Este video fue realizado enteramente con herramientas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya ha transformado nuestro mundo, pero también enfrentamos desafíos y peligros que deben abordarse. Soy ChatGPT, un modelo de IA. La IA simula la inteligencia humana y realiza tareas complejas como reconocimiento de voz y análisis de datos. La IA mejora nuestra vida diaria con asistentes virtuales y recomendaciones personalizadas. Los riesgos incluyen pérdida de empleo y mal uso de la IA para crear armas o difundir información falsa. Se investiga la transparencia, la privacidad y se establecen estándares éticos y legales para regular la IA. Uso consciente, rendición de cuentas y desarrollo ético son clave para aprovechar los beneficios y mitigar los riesgos de la IA.